Pero... se está haciendo tarde con la tontería Creo que a lo mejor hoy Dedicaremos el día Al Doom original Y a lo mejor el Doom 2 otro día Y a lo mejor multijugador otro día Ya veremos, queda bastante verano Pero no creo que lo alargue mucho más chicos Sé que hemos empezado un poco tarde Pero creo que no me queda mucho verdad de esto ¿Qué nivel estoy? No, así no lo voy a mirar Tengo que matar a estos enemigos, enseguida os lo digo Ay, este nivel también era un poco puzzle Era un poco laberíntico Jalme un segundo, buenas Mierda, mierda, mierda A ver, a ver, a ver, a ver Vale Fuera Voy a esconderme aquí como los cobardes un momento Estamos en E1-M7 Si no recuerdo mal el primer capítulo eran 8 capítulos Y... dejarme un momento Porque me he dado cuenta de una cosa Se está grabando mal el archivo Esperar Segundo De... Ahora Archivo Ahora Funciona Vale Puede que haya algún momento Espero que no haya sido durante mucho tiempo Que se estaba grabando a 30 FPS Y no podemos tener eso No Y seguramente a menos calidad Tampoco ya digo que sea el juego más espectacularmente Gráficamente Pero no es lo que importa Lo que importa es reventar bichos y cosas Y se me acabo de dar cuenta de que Se me olvidó entrar en un secreto superdescalo en E1-M2 Recuerdo las cosas de hace 5 niveles Ignorar Ignorarme No estoy hablando de nada Buenos días Ah mira Ahora si que se están peleando Ya ganan el de la escopeta Buen trabajo Compañero Me gusta que utilices el mismo arma que yo Quita Pero ya digo Puedo tirarme las horas muertas jugando a Doom Es un problema Y es un juego de los que de vez en cuando Tengo ciertos juegos que de vez en cuando vuelvo a ellos O sea es inevitable Es un ciclo A lo mejor me tiro 3 años 5 años Sin volver a jugar a Doom Pero de vez en cuando digo Mierda Me apetece jugar a Doom Y me pongo a jugar a Doom Y a lo mejor una temporada A lo mejor en un mes no juego a otra cosa Doom ¿Por qué? Pues porque sí Además como ya digo El online no muere Es uno de esos juegos que Se niega a morirse El juego este no va a morir nunca Que sea entretenido Siempre ayuda Pero la comunidad de Doom Es una de las más activas O sea Más de las que más activas De la más longeva De las que se niegan a darse por vencida O sea a lo mejor Sale un Call of Duty Y al año que viene sale otro Y ya no juega nadie al Call of Duty anterior Y al día de hace 2 años Ya no digamos Pues Nada que ver con esto Sigue jugando gente Después de 34 años Tío Son 34 años Ya 35 Dentro de poco Y Y con el Doom 4 Esto va a ser Espero que el Doom 4 Se líe parda Espero que sea bueno Aunque honestamente Ya digo Cierto Pesimismo Parecía un poco más lento De lo que me gustaría Parecía que las armas Tardan mucho en matar Lo cual siempre es un factor A ver La dificultad No es hacer que los enemigos Aguanten más Es poner más enemigos A la vez en pantalla Y ya está Joder Como aquí que empieza Es otro Doom 2 En algunas partidas Te meten enemigos Ahí sin medida Venga enemigos A casco porro Claro Con lanza misiles Pues los deja a todos A nivel del suelo Pero vamos Los gráficos no le hacen Bueno un juego No pero Hombre El 4 tiene buena pinta Los gráficos Por ahora Ya veremos Aunque Una pequeña pega Lo bueno de los gráficos En pixel Es que Tú al enemigo Lo distingues A simple vista Es imposible Prácticamente No ver a un enemigo Porque tiene El marco De su personaje Está muy marcado Distingues muy bien Lo que es un enemigo Y lo que es Parte del fondo Del escenario Un problema Sobre todo Con el nivel Del infierno Que mostraron En el E3 Es que El fondo es marrón Y los enemigos Son marrones Y como está todo En Super HD Del infierno No sé cuantos La definición De donde Acaba el enemigo Y empieza el fondo Que hay detrás del enemigo Es mucho más borroso Que no Gráficos en pixel O sea La tontería Esta de los píxeles De que En realidad Si os fijáis Los enemigos Voy a ver Si podemos usar ese enemigo Hola Estás cerca Son En realidad Es un dibujo En dos dimensiones Puesto en un fondo En tres dimensiones Aunque no sea Lo más bonito De ver Se ve muy bien Donde está el enemigo En todo momento No tienes forma Prácticamente De no verlo Vamos a ver Como he vuelto A hacer esto otra vez Y me he vuelto A meter por el mismo Molao Me cago Estoy Liando Parda Por aquí No tiene pérdida Hay 100 millones De enemigos Y barriles A los que nunca Les daré Pero una cosa El juego tiene varios niveles De dificultad Lo que hacían Oh mierda La he liado La he liado La he liado La he liado Lo que hacían No tenía que haber entrado Por aquí todavía Pero bueno Creo que había una puerta Por aquí O podía hacer bajar Esta plataforma No Era por aquí Vale Ya he vuelto Lo que hacían En este juego Para aumentar la dificultad Es que metían más enemigos Y que los enemigos Te quitaran más vida Fin de la historia En lugar de que los enemigos Tengan más vida Que tontería Es que los enemigos Tengan más vida O sea Cuando tengo que matar A un enemigo Disparándole Dos o tres veces Como mucho Me entretengo Pero cuando tengo que dispararle Cinco veces al mismo enemigo Y cinco veces al otro Y cinco veces al otro Y no puedes matar A varios enemigos De una Aunque sí que se puede Se ha mostrado en la demo Del Doom Que mataba a varios enemigos De un escopetazo O algo así Lo cual si no Sería para matarles Pero parece por lo general Que en el Doom 4 Los enemigos van a tener más vida Y eso es Una cosa que me jode un poco Porque claro Si estoy El doble de tiempo En una habitación Para matar a los enemigos Pues el juego ya ha perdido La mitad de su velocidad Prácticamente Si puedo matar a los enemigos Rápido Y pasar a otra cosa Y matar a otro enemigo Y pasar a otra cosa Y así El juego reclama Me atención más tiempo No estoy haciendo Una tarea repetitiva Durante mucho tiempo Mira un perro Dos veces Tres veces Y generalmente Se matan en dos ¿Vale? O sea Un enemigo un poco más fuerte Lo he podido matar Relativamente rápido Y puedo enfrentarme A él Con facilidad Como en GoldenEye Que la gente tenía más vida Que la hostia Eh Cuatro disparos ¿Qué es esto? Ja u ja Y parece que van a quitar Los packs de medicina Del suelo Para recuperarte vida De primeros auxilios Pero van a poner Que las ejecuciones Te den vida Pero es que Lo de las ejecuciones No está mal Pero Cago en ¿Dónde coño habéis salido? No recordaba esta parte Lo de las ejecuciones Por una parte bien Por otra parte mal Porque las ejecuciones Ah Eso sí Tengo que ir para allá Voy Eh 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 Definitivamente Era por Hola chicos Tengo que acostumbrarme Para ir de lejos Con la ametralladora Lo de las ejecuciones Por una parte bien Que la mecánica De recuperar vidas En las ejecuciones Por otra parte mal Porque las ejecuciones Tardan Las ejecuciones Todas tardan bastante Por lo que me pareció Llave azul Estoy buscando La llave azul En este mapa No me voy a acordar Ah Fijo La llave roja Literalmente te da acceso A la llave azul Y no vale para nada más Fantástico Tantas vueltas Tantas para nada Llave Tengo la llave Azul es la última Que he cogido ¿No? Puertas azules ¿Dónde había puertas azules? Puertas azules ¿Tú eres una puerta azul? Deja de seguir vivo Un momento Había una forma de salir Para afuera Había una forma De salir para afuera Había una forma De salir para afuera Pero no recuerdo Cómo era ¿Por qué están saliendo Más enemigos por aquí? Esta zona ya la limpié antes Había un secreto Para salir para afuera Y no me acuerdo Tú muérete Falta de respeto Te voy a dejar de mirar Porque me sabes Estabas muerto ¿Cómo se salía para allá? Un momento Experimento científico Porque recuerdo Que se podía salir para afuera Esta soul Era al final Ya recuerdo Era al final Nada Ignorarme Es al final Es al final Lo he recordado Por aquí no es Sigue corriendo No pares Mierda Para un poco ¿Dónde estoy? Llave azul ¡Hola chicos! Ya me he encontrado Se me ha olvidado Gira a la izquierda Ups Hay un secreto por aquí Y sí Hombre Algunas partidas Algunas canciones del Doom Son más ambientales Que otra cosa Pero honestamente Espero por la madre Que les parió Que tengan música Rockera O metalera Por lo menos De alguna forma El Doom 4 Y que cada partida Y que no sea en plan Mundo abierto Que sea por partidas Que sea como por niveles Y que cada partida Este diferenciada En su estética Porque Si os vais fijando Cada partida Se distingue Más o menos Por las Texturas de las paredes Y sobre todo Cuáles son las mecánicas principales Una partida Va más de Que haya ácido en el suelo Otra partida Es más Pasillera La otra partida Es más laberíntica Otra partida Es más Lo que sea ¿Vale? Tienen algún ambiente Que les distingue Y va acompañado De una canción Distinta Cada partida Es una cosa Que me parece Que han obviado Un poco Espero que no Vale He activado ya El botón Antes Y 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 Tengo que ir Aquí ya estoy Al final Vale Esto es el final Pero había alguna forma De salir Y no recuerdo Como era No recuerdo Por donde se salía Pero se podía salir Por aquí Era por aquí Y al final Generalmente Suele ayudar Buscar la textura Que no coincida En el mapa Algunas veces Para mostrar Donde están Los secretos ¿Qué haces aquí? O en alguna textura De las paredes Que no se alinea Perfectamente Con el resto Pero sigo pensando Que era el final Por la derecha Espera 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 Por fin Y creo que Míralo Es la textura Que se distingue Fíjate La textura No está alineada Por aquí está esto Y por aquí debería continuar Y sin embargo Está ahí arriba Suele ayudar Eso mucho A propósito No alinean Las texturas bien Para Voy a proponer La invisibilidad Para que se pueda ver A simple vista Más o menos Donde están Los secretos ¿Y aquí detrás Había algún arma? Ah no Solamente era la invisibilidad Me niego a creerlo Ah Recordaba que había Algo más aquí Creo que lo he confundido Con el segundo Del Doom 2 Que me parece que había También una zona de fuera Y no recuerdo Que había Pero vale Ya está Me he encontrado Era una vendetta personal Encontrar el secreto ese Vale ¿Por qué? Seguir respawneando aquí ¿Dónde estáis escondidos? Que no os veo Porque no me he podido saltar A tanta gente ¿Hola? Porque estoy volviendo Para acá Luego me pierdo Lo malo Que son un poco Laberínticos Como yo he dicho En los mapas No me puedo creer Que me vaya aquí Como un perro Sin cabeza Vale Y supongo Que haré La última partida Y cortaré aquí Creo que esta Era la última Llevo una hora No llevo tanto Pero Pero no está mal Por un día Sobre todo hemos empezado Super tarde Pero es que es verano Los días de diario Es que no puedo No puedo sobrevivir Si hago los livestreams Más temprano ¡Hola! Se acaba el mundo Sí pero no Estas cosas me encantan ¡Ey! No han reventado la mitad Vaya Que Fastidio Quiero reventar cosas Y lo haré Y a lo mejor Va a ir un poco En contra de mi salud Pero bueno Pero si no recuerdo mal Esto tenía que ser Vale La partida previa Al jefe Sí Esta es la partida Este es el jefe Este es el jefe Quiero decir Las salas previas Al jefe Esto es un poco Como sala de preparación Para Para los jefes O para el jefe Y no hemos visto Todas las armas No hemos visto La BFG Que es el arma más típica Pero podemos continuar A lo mejor algún día Con el siguiente capítulo Con el Doom 2 Que el Doom 2 Me lo tengo más aprendido Que este Aunque aún así Es intuitivo Recuerdo Ya digo Es un poco Segunda naturaleza Recuerdo esto Más o menos Aquí ponen armas Por cierto Porque en multijugador Si morías Lo que hacían Es que te respawneaban Gratis Pero salías sin armas Salías con la pistola Y era un cachondeo Que la gente se moría Y tenía que ir Payo un payo Un pon la vida Y hasta que no encontraban Ningún arma por el suelo Era absurdo Y luego iban unos Con la metraladora Nada más Otros con la escopeta Otros con la pistola Todavía Puños Con la motosierra Y era un cachondeo Vale jefe Vamos a entrar aquí Estoy perfecto 100 de vida 100 de todo Perros invisibles Por ahí Y dos Ay ¿Cómo os llamaréis vosotros? Perdonad A ver Vamos a huir de los perros Un poco No Este arma No era lo que quería coger Varones del infierno Estos son los varones del infierno Y para esto es para lo que me he guardado lanzamisiles mayormente Porque si no son unos cansinos de matar Aunque se pueden matar con escopeta Ya digo Lo he hecho Me he pasado El primer capítulo este fácilmente solamente con escopeta Porque ya digo Me encanta Usar solamente la escopeta Así es mucho más fácil Pero da igual Lo malo ya digo Que del lanzamisiles Como en este es una zona abierta Te la juegas En las distancias cortas Es donde un hombre se la juega Y el lanzamisiles a lo mejor es demasiado Es un poco overkill Para todas esas cosas Vale Recargando Y Fin del primer capítulo En cuanto le di a este botón Va a ser más difícil de lo que esperaba Venga Y suba las escopetas Cabeas mágicas del infierno Literalmente del infierno Porque todo esto ha sido como Vale La historia Voy a empezar a contar la historia Al final de esto Solamente porque si Para quien no lo sepa Se supone que esta es una estación en Marte Creo que era en Marte O en la luna Creo que era en Marte Aunque a lo mejor no lo ha aparecido todo el rato Porque hay como montañas Vale Pero que más da Y Abrís un Y los científicos O lo que sea que estáis en la estación esta en Marte Experimentando ¿Sabe Dios con qué? Evidentemente Alejado de la mano de Dios Lo máximo posible Abren un portal al infierno Y empiezan a salir Demonios Que te cagas Y de eso va La historia No tiene mucho más Y el siguiente capítulo Es Hola Que entramos al portal Y esto está La historia en inglés Una vez Que derrotas A los Cabronazos A los grandes cabronazos Y limpias Ah la base lunar Era la luna O era la luna O era la luna de Marte No me acuerdo Se suponía que tenías que haber ganado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Crees que tu gran premio va a ser un ticket a casa? ¿Qué demonios es esto? ¿No se supone que tenía que terminar así? Apesta Como Carne Podrida Pero parece que Pero parece como O sea Se parece a la base de Deimos La base de Deimos es la base espacial Esta ¿Cómo se llame? Montañas y oxígeno Es posible Pero bueno Habrán terraformado la luna ¿Qué más da? Aunque creo que es la Creo que es la luna de Marte Algo de Marte pasaba No recuerdo Parece que estás Que estás atrapado En la En el infierno Básicamente Has entrado al portal del infierno Y ya está La única forma de salir es A través Para continuar la experiencia del Doom Juega A El siguiente capítulo Y su secuela El infierno Al principio eran tres capítulos El Doom uno Luego sacaron un cuarto capítulo Después Con el Ultimate Doom Que lo sacaron después De sacar el Doom 2 Y Esto termina el primer capítulo Van como en cuatro capítulos Pero al fin y al cabo es Continuar la historia Es como si fuera Un juego largo Hecho en cuatro capítulos Porque sigo en tres capítulos Más el capítulo extra Que sacaron después Y ya está Esto Originalmente Era una demo ¿Vale? Los ocho primeros niveles Que he jugado Eran una demo Gratuita Que tenías que Que luego Cuando terminabas esta parte Te ponían aquí Una pantalla Para que compraras El juego original Te ponían un número De teléfono Al que tenías que llamar Para comprar el juego original Era lo que había En esa época Lo que es Steam Y esas movidas Pues no estaba Así extendido Una cosa bárbara Como quien diga Son las lunas de Marte Eran las lunas de Marte Sabía que Marte Estaba por ahí En alguna parte Y era Era un poco bizarro Todo Pero tenía multijugador Él tenía de todo Era la polla Pero bueno Por hoy Este live stream Creo que lo vamos a terminar De aquí Una hora y pico Hemos estado jugando Al Doom ¿Por qué no? O sea De vez en cuando Apetece Y ya digo Lo he jugado en la dificultad Un poco más alta Que la normal Pero por Por hacerlo un poco interesante Me lo he matado una vez Y luego ya podríamos Continuar con el siguiente capítulo Puedo mostrarlo Voy a ponerlo Generalmente En esta dificultad Voy a ponerlo aquí Y esto ya es un poco más como Empiezan a salir más Temáticas infernales Y todo eso Por cierto He perdido todas las armas Una cruz invertida Madre mía Vamos a morir todos No voy a jugarlo ¿Vale? Lo estoy mostrando solamente Porque sí Porque me apetece El principio O sea Yo podría continuar No sé por qué Pensaba que De pequeño pensaba Que si tocabas La cruz invertida Te hacían daño O algo así Es que había gente De aquí detrás Y me disparaban Yo pensaba Que era la cruz Que me estaba matando O algo así Alguna movida De pequeño Pero bueno Que sí No pasarme Este capítulo Vamos a continuar Vamos a cortar Vamos a terminar ya Definitivamente no voy a continuar Jugando a esto Definitivamente no Y ¿Te quita vida de verdad? Anda Sí que te quita vida Mira No lo estaba flipando De pequeño Mira Siempre se aprende algo He mutado Se supone que he mutado Wow Es una zona de daño Espera un momento Solo un momento Wow Luego te Joder Tengo el Doom Builder Todavía por ahí No lo borraría Esa zona de ahí Entre medias Tiene que dañar Es como ácido Wow Pensaba que lo estaba flipando De pequeño Vale Fantástico Bien He descubierto que de pequeño No estaba loco Y algún día Voy a Abrazar a todos mis queridos compañeros Demonios Y definitivamente Voy a cortar Voy a cortar Estamos terminando Vale Estamos terminando Y ya Voy a dejarlo aquí Pero a lo mejor otro día Hago esto A lo mejor juego al Doom 2 A lo mejor jugamos multijugador Que también es interesante Y ya digo Ahora los siguientes niveles Son como más Más demoníacos Tienen más Pues sangre por ahí Bichos Movidas Son un poco más Mazmorra En lugar de base espacial No he conservado No he conservado La motosierra Pero Puedo matar los apuyentazos A la gente Bajar aquí Estúpidos perros Me cago en Y los botones Son en plan Demoníacos Y todas esas movidas Cambia un poco La historia Y luego los siguientes niveles El siguiente capítulo Ya es directamente El infierno Pero bueno Voy a terminar aquí ya Porque si no No voy a terminar nunca Y Nada más Mañana ya sabéis Que toca Xenoblade Y Y nada más Venga Yo corto aquí La próxima semana Ya veremos que hacemos El viernes Pero Ha sido un pequeño repaso A jugar al Doom Como suelo hacer Cuando De vez en cuando Cuando me aburro Es una cosa que a veces hago Y así Digo No sé qué hacer Voy a jugar al Doom ¿Por qué no? No necesito sea Envejece bien O sea Los píxeles no pasan de moda Los píxeles están A la orden del día Constantemente Y no sé Me gusta De vez en cuando Pierdo el tiempo Jugando al Doom Y ya está No me admite Reconocerlo Tengo un problema Y ya está Vamos a terminar aquí Y el próximo día Otra cosa Sobre todo mañana Xenoblade Chronicles Y otros días Otras cosas Adiós 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 Adiós